bienvenidos a esta clase breve desde animales del alma en esta ocasión sobre el tema de la sensibilidad y la comunicación y la comunicación además con otros seres y con otras formas de conciencia con la conciencia animal y la conciencia vegetal es decir que todas las clases que he hecho sobre este tema están interconectadas están relacionadas en esencia hablo en todas de lo mismo en cada una desarrollo un poquito un aspecto más y en esta voy a desarrollar un poquito más el tema de la comunicación pero volviendo a lo que he dicho en otras ocasiones desde nuestro centro la comunicación como seres centrados la comunicación desde este punto de luz que yo soy esto lo explico ya digo en anteriores clases breves sobre la sensibilidad y en palabras de otros autores esto se hace con la mente en calma evidentemente los dos dicen lo mismo los dos grandes sabios de la humanidad rumi decía permite que el silencio te lleve al centro de la vida y pitágoras decía el comienzo de la sabiduría es el silencio he hablado ya de la soledad de perder miedo al silencio a lo que brota en el silencio es imprescindible es imprescindible la mente en calma la mente en calma es la que va a permitir que yo entre en un proceso honesto de comunicación ese estado conveniente donde estoy en mi centro donde la mente está en calma y como llego yo a ese estado conveniente que me lo impide lo impide el ego mente el ego mente se encuentra incómodo en ese estado el ego mente necesita que tú estés a sus órdenes entonces va a intentar por todos los medios enviarte pues fíjate pues si tienes que hacer esto pues tal pues cual porque fíjate lo que te han hecho porque fíjate porque todo esto es el ego mente y eso impide que entres en el estado conveniente en el que te das cuenta de que todas esas cosas no importan de que eres mucho más y de que la vida son muchas más cosas cómo se consigue llegar a este estado conveniente a este estado tan fabuloso donde estas cosas no te afectan de esta manera bueno pues poniéndose las pilas necesita voluntad es decir práctica 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 y vocación y esto implica que no es algo impuesto voy a explicar esto un poco mejor bien os voy a poner en cuanto a la voluntad y la práctica un ejemplo muy muy sencillo mirad cuando nacemos si nos fijamos en los bebés principalmente ellos respiran utilizando el diafragma que es ese músculo que separa para que nos entendamos anatómicamente la parte de la caja torácica donde están los pulmones con la parte abdominal donde están los intestinos etcétera o sea separa los pulmones de las tripas hablando claro el diafragma sube baja y de esa manera pues se aprovecha mucho más la respiración porque cuando el diafragma baja que es cuando la tripa sale hacia afuera los pulmones se llenan desde la base pulmonar entonces se aprovecha mucho más la capacidad pulmonar cuando llegamos a adultos vamos perdiendo esa capacidad y la respiración se vuelve más torácica más de la parte superior abriendo los músculos que hay entre las costillas pero ya es más superficial y en momentos de crisis en momentos de cuando uno tiene una enfermedad respiratoria y tal pues ya se respira prácticamente solo con la parte superior del pulmón entonces yo he trabajado como enfermera he trabajado muchísimos años con temas de autocuidados en asma llamábamos y es que enseñábamos a personas que tenían asma a conocer el proceso para que ellos supieran cuidarse a sí mismos y uno de los talleres que hacíamos con ellos era enseñarles a respirar que uno dice vamos a ver yo llevo no sé cuántos años en el mundo no estaré respirando tan mal cuando estoy aquí claro pero has olvidado a hacer una respiración eficaz esta respiración eficaz que se practica en yoga en pilates y en muchas cosas así también cuando uno entra para técnicas de relajación etcétera es recuperar y recordar cómo se utiliza el diafragma para respirar bien pues uno va el día de la clase se tumba la colchoneta lo hace se va y se le olvida pero si practicas practicas cuando te encuentras bien practicas, practicas, practicas pues con eso consigues que un buen día pues tú estés relajado en casa viendo la tele y te das cuenta de que de manera espontánea estás respirando con el diafragma y también te va a facilitar otra cosa y esto se lo dejábamos muy claro a los pacientes el momento de aprender y de practicar la respiración diafragmática es cuando uno se encuentra relajado, tranquilo porque así cuando te llega una crisis asmática vas a poder ya te lo has aprendido te vas a centrar en contar en respirar y te va a servir te va a ser realmente útil para manejar la crisis asmática la crisis respiratoria de falta de aire que es de lo peor que te puede pasar en el mundo ver que no puedes respirar esto os lo digo de verdad peor que el dolor os lo digo he experimentado las dos cosas al 100% peor, peor, peor el ver que no puedes respirar pero que pasa que si tú no le pones voluntad no practicas y pretendes que en el momento de la crisis te vayas a poner tú a respirar con el diafragma pues no entonces por un lado la voluntad y esto es practicar practicar y practicar pero claro por otro la vocación y es que si te dicen que tienes que que esto lo digo siempre si te lo imponen pero tú no te lo crees tú no haces que forme parte de ti tú no entiendes realmente la importancia que tiene pues no lo vas a hacer de la manera conveniente ahora cuando ya dentro de ti se produce un chas y lo haces y lo ves y dices claro que sí es que este es el camino es que esta es la vía es que me hace sentir mucho mejor es que esto es un poco como cuando a alguien le dicen que deje de fumar por ejemplo necesita mucha voluntad y necesita que no se le impongan que salga de él mismo cuando uno quiere dejar una adicción del tipo que sea entonces eso es así entra en el estado conveniente es así también es la misma la misma manera ¿cómo se distingue? ¿cuál es el estado conveniente? bueno pues aflójate suéltate relajación total ríndete nos tenemos que rendir rendirnos decir a la mente mira ya está no puedo más que sea lo que Dios quiera cuando te rindes y permites el sentir permites que te vaya llegando la intuición permites que te vayas dando cuenta de las cosas de verdad ahí es cuando estás en el estado conveniente y también lo notas desde el punto de vista energético porque es una relajación distinta es una sensación corporal magnética de tu alrededor de tu piel distinta completamente y algunos os preguntaréis ¿y por qué lo olvidé? si yo de bebé ya tenía también estrés aparte del tema de la respiración abdominal es que los bebés nacen en el estado conveniente pero luego ya empiezan las historias y uno se olvida da igual es que esto ya formaría parte del autoconocimiento de cada uno cada uno lo ha olvidado en un momento y por algún tema pero lo importante porque si nos ponemos a dedicarnos a esto nos estamos dejando de ver lo que tenemos delante lo importante es retornar recuperarlo y una vez que lo recuperemos y luego queremos seguir indagando nos queremos seguir sanando nos queremos seguir conociendo de acuerdo pero lo importante es ir retornando y todas las veces que podamos entrar en este estado conveniente este estado conveniente se facilita con la meditación y os he hablado en una clase anterior sobre la meditación guiada de Antonio Blyfond Cubierta es un ejemplo de muchas ¿de acuerdo? bien en la comunicación lo que vamos a hacer es ponernos en común comunicación tiene este prefijo común ¿de acuerdo? ponernos en común lo que hacemos con la comunicación es ponernos en común en una comunicación interna nos ponemos en común con nosotros mismos con nuestras capacidades nos vamos dando cuenta y cuando comunicamos hacia afuera o percibimos desde fuera igual nos ponemos en común con el resto principios primum non nocere es el principio básico de la ética esto lo he puesto en latín y significa lo primero es no hacer daño bien voy a abrir un pequeño paréntesis y esta vez no quiero ser crítica como he sido en otras clases a lo mejor en el pasado cuando me refería más a terapia floral pero si quiero dejarlo claro he conocido a pues por por estar yo también con el tema de flores de Bach por estar con el tema de protección animal he conocido probablemente a fecha de hoy a todas las personas que se dedican a realizar comunicación con otras especies y me he quedado con muy pocas y no voy a decir ni el número porque en otras he percibido que no o porque no están en su centro o porque van a vivir de esto o porque sencillamente es que es falso no no están comunicando entonces lo primero es no hacer daño y cualquier comunicador que se precie tiene un código ético y sabe en qué consiste esto de no hacer daño porque una vez que tú te pones a comunicar con otro en el día a día con quien tengas a tu lado en tu vida con personas que tienes cerca todos sabemos el daño que pueden hacer las palabras y a la vez los sanadoras que pueden ser las palabras el poder de las palabras y lo mismo con cualquier otro proceso comunicativo como pueden ser las caricias los abrazos los besos es decir en la comunicación todo tiene un efecto todo va a tener un efecto todo todo va a tener un efecto la verbal la no verbal la sutil la energía del pensamiento aunque no se exprese hacia afuera con palabras todo va a tener un efecto entonces lo primero es no hacer daño ¿vale? y ser humildes porque porque es que es la base yo en este sentido mi maestro es el maestro de la humildad San Francisco de Asís ya está ya he dicho suficiente respeto absoluto ante el otro a la hora de comunicar desde su perspectiva si yo estoy comunicándome con una persona que tiene una parálisis cerebral su perspectiva es muy distinta a la mía pero se puede encontrar el punto medio de comunicación mediante caricias palabras suaves dirigirme a esta persona a esta criatura a este ser a la belleza de esta criatura que si está en el mundo es por algo aunque esté en una situación que nos parezca grave o que nos parezca terrible esto es juicio mental y el juicio mental sobra entonces desde su perspectiva intentándonos ponernos ver como lo vería pero no desde el plano mental sino desde la sinceridad del corazón sin pretender la comunicación sale bien la comunicación no sale pues no tenía que ser es así y sobre todo sin influenciar porque como acabo de decir toda comunicación tiene un efecto pero si nos dedicamos a comunicar para lavar el cerebro a los demás entonces vamos a dejarlo porque entonces eso es la sombra no es la luz ¿vale? y es que mucha gente va de esto también por eso abrí el paréntesis anteriormente mucha gente que va de maestros y no ¿vale? yo recuerdo leer hace muchos años a Jorge Bucay me encanta y hablaba de cuidado con los expertos pues cuidado con los expertos cuidado con se podría ampliar ¿no? cuidado con los que van de gurúes bla 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 mucho cuidadito a la hora de poner en común facilitar la disponibilidad vale no es el momento lo entiendo lo entiendo y lo respeto quiero que sepas una cosa aquí estoy eso también tiene un efecto otro ya te pueden pedir a ti la comunicación y tú ese día no estás pero también conviene que desde el amor se lo hagas entender al otro y ya está y se pospone entonces así si es que es así es muy sencillo si dejamos los juicios es todo fácil es todo fácil porque la culpa no existe el perdón prevalece es decir todo se entiende a la hora de poner en común es imprescindible la escucha como os decía empezamos partimos del silencio y entendamos que a la hora de cuando se establece esa escucha pues en la auténtica comunicación la que va de luz a luz es sincera ¿y esto qué implica? pues que no te van a decir lo que tú quieres no va a llegarte solo lo que deseas recibir te va a llegar de todo te va a llegar lo que menos esperas y te va a sorprender y a fecha de hoy a mí no tengo mucha experiencia vamos a ver yo me llevo comunicando con otros seres desde que me recuerdo ¿vale? pero el tema de la comunicación animal como tal empezaba hace hace menos tiempo me abrió mucho la puerta la terapia floral ahora os lo explicaré más adelante y claro y recibes unas cosas que dices vaya es que es que ojo ojo los animales y las plantas lo que te cuentan ¿eh? o sea es que es fabuloso es maravilloso te sorprenden siempre ya digo en mi limitada experiencia positivamente de verdad de verdad de verdad de 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 ponérselo en la cara esa sonrisa del corazón que que todo lo llena impresionante vaciar el cuenco es complicado rumi volviendo a rumi decía un corazón abierto a la luz será llenado con el elixir de la verdad maravilloso maravilloso rumi como siempre un corazón abierto a la luz será llenado con el elixir de la verdad bien ¿qué ocurre? que cuesta vaciar el cuenco porque mi mensaje siempre va a llevar una parte de mí aunque sea la mente en reposo es fácil que te llegue una sensación y te conmueva y te llegue o se te active una neurona espejo vete tú a saber y empiezas a sentir tú algo y te sale hacia afuera algo tuyo también entonces ya que mi mensaje va a llevar a una parte de mí procuremos que sea aquella parte de nosotros que hace honor a la verdad al elixir de la verdad que dice rumi la que viene del uno de la unidad esto es importante es muy muy importante bien os voy a contar con esto de la que yo empecé ya un poco a ponerme ya más en serio con esto ya desde la terapia floral porque se reciben percepciones la terapia floral facilita esto lo he hablado muchas veces facilita el autoconocimiento estar centrado etcétera claro es que está recibiendo la virtud la luz de las flores constantemente entonces facilita y te abre canales te abre canales y empiezas a experimentar más y aunque ya era sensible ya tenía una sensibilidad pero hay cosas que te las pasas de largo o sencillamente como te suponen un mal rato pues te cierras a esas sensaciones por ejemplo los olores fuertes los ruidos fuertes las luces fuertes todo eso te perturba y te apartas entonces qué cosas percibo a la hora de comunicar y da igual que sea con seres humanos animales no humanos vegetales qué percibo bueno vamos a ver en primer lugar vamos a percibir cosas obvias externas en su postura en cómo viene en cómo se en cómo se expresa el lenguaje no verbal este que nunca miente etcétera pero conviene que lo observemos de manera imparcial porque si yo automáticamente ya según me vienen ya estoy juzgando está contento bueno espérate espérate poquito percibe ábrete o sea efectivamente puedes darte cuenta ya por esa actitud externa si se siente abatido pero primero percibe y luego ya codifica porque la comunicación lo que se produce es una codificación constante esto fijaos yo como enfermera hay dos cosas que investigué con mucho interés el tema del dolor que me llevó hasta los cuidados paliativos y entender lo que era la muerte que es un gran regalo entenderlo y poder hablar de ello sin problemas y también el tema de la comunicación es algo que siempre siempre pero desde estudiante esto es algo que siempre me ha me ha chiflado y claro es que es una energía que tengo que estar y que soy comunicadora entonces claro te vas despertando a ti mismo es maravilloso y ya digo lo primero intentar ser un observador imparcial como si vieras las cosas desde desde lejos ¿vale? otras percepciones las percepciones sensitivas lo que os decía sobre todo las personas que tenemos el rasgo de alta sensibilidad ¿qué ocurre? que las tenemos muy desarrolladas entonces los olores el gusto pero ocurre cuando ya estás haciendo una comunicación animal o una comunicación con seres vegetales que estás en un estado alfa de meditación que no tienes a la criatura justo delante de ti sino que estás llegando a ella mediante un proceso de meditación y de contacto a otro nivel diferente poco ya lo que se suele conocer como el plano astral o como algunos lo quieran catalogar yo es que no le pongo ni nombre en ese otro plano superior de luz a luz si te llegan te llegan olores y el olor y el gusto están muy relacionados que a veces es una sensación en la boca te llegan sonidos por supuesto no siempre palabras quiero decir sonidos o música o escuchas algo de fondo te llegan imágenes por supuesto te llegan sensaciones táctiles sensaciones también como energéticas como no calambres pero así como toquecitos y la temperatura o sea todas esas cosas las percibes ¿vale? y conviene estar abierto a ello también sin juzgarlo decir bueno me llega esto me llega esto me llega esto todo lo que te llega tú te vas dando cuenta de ello y luego ya lo vas poniendo todo sobre un folio en blanco y ya es cuando con la mente clara lo puedes ir uniendo y relacionando todo también percibes tienes percepciones emocionales y esto me pasó con las flores mucho antes de empezar con la comunicación animal tal cual yo solamente ya con a la hora de poner flores a distancia a distancia animales que he asesorado de protectoras que habían tenido claro traumas anteriores y tal y llega la protectora y no sabes el pasado que ha tenido y esto de esto de percibir intuitivamente la flor que necesitaba y sentir yo un nudo y decir a este animal le ha pasado esto este animal necesita esta flor por esta sensación que tiene y esta sensación ahí inquistada y no digamos las emociones atrapadas entonces si llegas a a percibir esto un escalofrío o alegría o te da la risa o dices pero bueno entonces esto es es muy interesante es muy interesante es muy interesante es fabuloso de verdad os lo digo os lo digo desde mi centro vale que la cabeza la tengo en mi sitio bien no es oír voces no es nada es recibir es recibir siendo tú mismo recibes luego están estas percepciones profundas que son las energéticas y esto sobre todo sobre todo lo vamos a percibir con los árboles hay una percepción que yo tengo mientras comunico que es la de que estoy en el estado conveniente no perderla y si me voy vuelvo a ella una percepción energética que yo sé que ahí estoy en mi estado conveniente pero ocurre sobre todo cuando estás en presencia de un árbol y tienes esa percepción energética hay árboles que te dan la sensación de que te están centrando sin que tú ya se lo hayas pedido siquiera hay árboles que por supuesto es agradecer por supuesto hay árboles en los que tú sientes una sensación de como si te arroparan cuando alguien te echa por encima o por los hombros una manta o sea como de protección esto es que se siente y lo identificas según el caso y según el momento otro día vas allí y no sientes lo mismo probablemente porque no lo necesitabas ellos saben más que tú siempre los árboles saben más que nosotros eso lo tengo clarísimo vamos y luego están las percepciones verbales pero no es la no es tu mente sino que es una voz no mental que tú sabes que es como cuando te viene una intuición que te viene una frase esto me pasa también mucho con los árboles longevos te viene una frase la de por ejemplo no tengas miedo a la luz eso lo han dicho un montón de veces hasta que me he espabilado claro entonces y no es mi mente es que te viene ¿de acuerdo? bueno quien piense que estoy chiflada pues le digo que sí que en el buen sentido de la palabra vale y ya para resumir entendamos que la comunicación es un acto sagrado si partimos desde aquí la sombra y la falsedad desaparece entonces entendemos que la comunicación es un acto sagrado eso sí como acto sagrado y he dicho antes que tiene sus consecuencias el hecho de tender puentes en la luz implica que la ayuda ya es implícita a un nivel más sutil del habitual sea cual sea el plano donde se toma el contacto ahí hay un compromiso es tú comunicas con el otro ser y ya está ya se establece una ayuda tanto de ti hacia el otro ser como del otro ser hacia ti también te llega una ayuda porque te ayuda pues uno de los principales regalos que nos ofrece la comunicación animal por ejemplo es entender perderle totalmente el miedo a la muerte porque es algo como con las experiencias cercanas a la muerte es que te das cuenta de que el otro lado es maravilloso entonces son unos regalos y ese regalo es pues porque se tienden puentes en la luz ese puente que se establece esa conexión pues tiene sus sus repercusiones en ambos sentidos ¿no? sea cual sea el plano donde se toma contacto sea como digo en este estado alfa sea estando en presencia de la criatura de tú a tú normalmente sea pendulando con el con el péndulo o sea sea recibiendo pues esto intuitivamente energías etcétera entonces siempre ya existe una ayuda y es es el nivel es un nivel sutil que muchas veces es como cuando tomas las flores que tardas unos cuantos días en darte cuenta de que te están haciendo efecto y llevan ahí trabajando desde que han entrado en contacto con tu energía esto es así esto es un poco la verdad que es como sí es me acabo de dar cuenta hablándolo chas pues sí tener puentes en la luz es lo que hace la terapia floral o sea que ya está pero para nosotros seres racionales seres humanos en evolución pues facilita implica un compromiso y un darnos cuenta y facilita nuestro camino vale la paz que se siente antes del proceso porque tú has estado en un entrado has entrado en un perdón has entrado en un estado meditativo entonces la paz que se siente antes del proceso la paz que se siente durante el proceso mientras la mente está en calma y tú estás ahí comunicándote con la criatura y la paz que sientes después del proceso cuando ya has terminado y te sientes es fenomenal revela lo que significa este acto sagrado que ser es y por supuesto siempre del mismo modo que pedimos permiso del mismo modo os hablaba del primum non nocere lo primero es no hacer daño y la humildad y en cualquier acto de comunicación y esto la verdad que no lo he dicho antes pero lo primero es pedir permiso lo primero es no hacer daño lo primero es pedir permiso concedido ese permiso se establece la comunicación pero eso es como en el tú a tú en el tú a tú tú llegas a una persona la saludas te contesta bien la saluda se da media vuelta oye mira que ahora no puede o que ahora no puedo o que ahora no tengo tiempo o que ahora no me apetece pues ya está entonces lo primero es pedir permiso y lo último es o bueno lo último no durante todo el proceso es dar gracias porque el acto de comunicar desde el nivel que sea desde el plano que sea es un presente en especial cuando hablamos de esta comunicación desde la sensibilidad desde la conciencia presente atendiendo a la definición de presente como regalo que tiene esta palabra es un regalo es un regalo la comunicación es un regalo es un regalazo total porque si no existiera no seríamos imaginad no poder comunicaros con vosotros mismos no saber identificar lo que os pasa lo que os ocurre imaginad un mundo sin comunicación no hay mundo sin comunicación bien por último esta imagen de el arcángel comunicador san gabriel junto al arcángel sanador san rafael es que estoy hablando un poco otra vez del guerrero el sanador el vidente y el maestro san miguel que nos libra de todo mal san rafael que nos ayuda a sanar san gabriel el vidente que es el que comunica y san muriel que es el que lleva la luz aquí le he puesto como el maestro muchas gracias por haber atendido a esta lección esta clase breve prefiero llamarlo así sobre sensibilidad y comunicación comunicación desde la sensibilidad comunicación para facilitar la conciencia la conciencia y la toma de contacto con otras formas de vida seres plenamente conscientes gracias 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 por ver el video